Sala despacha proyectos sobre sanciones por maltrato a menores y personas vulnerables. Comisión de Vivienda aprueba proyecto que va a permitir regularizar inmuebles destinados a la labor de bomberos de Chile. Comisión Especial de Recursos Hídricos avanza en la reforma del Código de Aguas. Debate se centra en el derecho, dominio y concesiones. ¿Cómo están? Bienvenidos a que revisemos a esta hora las principales informaciones legislativas en esta edición central de Senado Noticias. Soy Betsabe Fuentes y vamos de inmediato con las informaciones de esta jornada, tanto del trabajo en comisiones como en la sala de sesiones. Y específicamente en la sala de sesiones hoy en la tarde se aprobó una importante iniciativa legal que aplica diversas sanciones y multas a lo que es el maltrato infantil y también a personas con discapacidad y también vulnerables. Todo esto y más lo queremos revisar a continuación ya, lo vemos en pantalla con el periodista Cristian Reyes de TV Senado. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Betsabe. Efectivamente, primera sesión de la sala ordinaria correspondiente a la legislatura 2017-2018. Ya comenzamos a contar de nuevo este año legislativo y con la aprobación, como tú bien decías, del informe. Se despachó finalmente el informe de la Comisión Mixta para el proyecto que sanciona el maltrato infantil, como les decía, pero también de las personas con algún tipo de discapacidad, grado de vulnerabilidad y en aquel grupo también entran los adultos mayores. Se crean registros pertinentes, también se aumentan sanciones hasta 184 mil pesos, penas de cárcel hasta 540 días. El senador Patricio Walker hacía la mención respecto, por ejemplo, de que a muchos les parecía exagerado. No obstante, por ejemplo, para el maltrato animal, las sanciones en este tipo llegan incluso hasta los 3 años. Entonces, no parece tan elevado, según lo que nos decía el senador Patricio Walker. Te invito a que precisamente escuchemos al presidente de la Comisión Especial para Asuntos de la Niñez y la Infancia y la Adolescencia, el senador Patricio Walker, quien hacía un balance al término precisamente del debate en la sala de este informe de la Comisión Mixta que fue aprobado y al regreso estamos con más de esta descripción de esta iniciativa de ley. Lo importante es que hoy día estamos aprobando una ley que sanciona el maltrato contra discapacitados, adultos mayores, niños, que hoy día no se sancionan salvo que hayan lesiones. Hemos visto tantos reportajes de hogares de niños, de adultos mayores o trabajadores de casa particular que maltratan a los niños y no hay sanción porque no hay lesión. Sí, de una conformalidad y si hay un punto que precisar, bueno, el gobierno va a hablar más. Pero yo creo que el proyecto está bien hecho y que la misma sala nos pidió que no fuera cualquier maltrato, que fuera un maltrato relevante. O sea, un coscorrón no va a ser sancionado jamás con pena de cárcel, para ser franco. Aquellas palabras del senador son bastante gráficas, bastante elocuentes en cuanto a que un coscorrón no va a significar penas de cárcel. Esto porque se tendió precisamente a ampliar tanto el término maltrato que se puso en entredicho. Los 37 senadores en ejercicio hicieron uso de su voto. El día de hoy 24 a favor se necesitaban 21 votos y 13 abstenciones, 37 en total. De ahí entonces la necesidad de que está por lo menos solicitado así, veamos si se va a concretar aquello, que el Ejecutivo se pronuncie respecto específicamente para ir a más fino respecto al término de maltrato. No obstante, las evaluaciones también fueron positivas, por ejemplo, por parte del senador Francisco Chaguán, quien también nos entregó sus declaraciones a propósito de este proyecto de ley, una vez que se pasó por la sala del Senado y que fue aprobado. Acá lo que finalmente es el interés jurídico de proteger, es finalmente la protección de las personas que están en grados de vulnerabilidad. Una persona que está en condición de discapacidad, un adulto mayor, un menor de edad, difícilmente va a poder indicar cuán grave fue efectivamente el maltrato. Y por eso es tan importante que ese concepto se aclare. Pero ciertamente es la condición de vulnerabilidad la que genera el interés jurídico de proteger. Respecto a este proyecto entonces, se quedará a ver, ya se había pronunciado a favor la sala de la Cámara de Diputados, lo hace lo propio el Senado, tendremos que esperar si el Ejecutivo se pronuncia o no respecto a esta figura específica del maltrato que dejó, como les digo, 13 abstenciones en el balance. Pasamos al segundo punto, también un informe de Comisión Mixta respecto a evitar la dilación de las audiencias en el juicio penal. Se extienden demasiado, quizás muchas veces, más allá de lo recomendado, lo que tiene que ver con audiencias de juicio penal por la no presentación de abogados, por la falta de pruebas, por el viaje de algunos personeros de región a región que son parte de las causas. Bueno, todo aquello está zanjado en este proyecto que fue aprobado y ahora va a la Cámara de Diputados ya para que se pronuncie al respecto, tal como lo ha hecho favorablemente el Senado. Y por último, lo que tiene que ver con los derechos de terceros sobre regularizar la pequeña propiedad raíz. Bueno, se dio la discusión en particular en primer trámite, de forma unánime se aprobó, y ahora ya pasa a segundo trámite, esta vez en la Cámara de Diputados. ¿Te parece si adelantamos el menú para mañana, Bersalé? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Subsecretaría de la Niñez, deberían abrirse los fuegos mañana con este tema, posteriormente continuar con lo que es la creación de asignaciones para el fortalecimiento de las redes asistenciales, y finalmente también extender los beneficios para funcionarios de la Junta Nacional de Jardines e Infantiles, esto incluido, por supuesto, la materia de incentivos. Consignamos también que se abrió por seis meses para la competencia nuevamente, para que opere la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Senado. Completo informe de nuestro periodista Cristiana Reyes sobre lo que pasó hoy en la sala de sesiones y también qué se viene para mañana. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches, Bersalé. Veinte horas allá con cinco minutos y seguimos avanzando con las noticias porque la Comisión de Vivienda y Urbanismo aprobó un importante proyecto que viene a regularizar todo lo que tiene que ver con los inmuebles destinados a bomberos. Eso sí, ¿queda pendiente alguna indicación sobre los derechos municipales? Todo esto y más lo revisamos en el siguiente informe. Mejorar la gestión de bomberos de Chile, situación tan necesaria en estos días tras los incendios forestales de enero pasado, es el objetivo del proyecto que permite un procedimiento simplificado para regularizar y obtener permisos de edificación de los inmuebles que utiliza la institución a lo largo de todo el país. Durante el debate, el presidente de la instancia legislativa, el senador Eugenio Tuma, presentó una indicación sustitutiva que fue aprobada por la Comisión y que busca que los cuerpos de bomberos de Chile, propietarios o comodatarios de bienes destinados a fines propios de los distintos cuerpos como centros de entrenamiento y casas de cuarteleros, puedan así regularizar dicho inmueble. A nivel nacional existe un porcentaje importante de cuarteles de bomberos que no cuentan con permisos de edificación y están en condiciones irregulares. Esto le va a beneficiar para regularizar a los cuerpos de bomberos y propiedades también que están o en comodato o en propiedad de la superintendencia del cuerpo de bomberos de Chile y eso va a ayudar a una gran cantidad de edificaciones a regularizar su situación. Por eso que este proyecto de ley fue aprobado no solamente en general sino que también en particular solo quedamos pendientes respecto de las facultades que los parlamentarios no tenemos de excluirlos de los derechos municipales y estamos en espera entonces solicitando al Ejecutivo envíe una indicación. Para el senador José García Ruminot los problemas con inmuebles de bomberos quedan manifiestos en el terremoto de 27 de febrero del año 2010 donde se quiso reparar lo dañado y no existía en recepción de las obras desde allí que se busca un cambio legislativo. Esto en realidad quedó muy al descubierto a raíz del terremoto del 27 de febrero de 2010 que se quiso comenzar a reparar los cuarteles que habían sido dañados y nos encontramos con que no existía ninguna carpeta no existía ninguna recepción definitiva de esas obras. Entonces la idea es darle las mismas facilidades que le hemos dado a las viviendas no regularizadas a las juntas vecinales, a la sede de las juntas vecinales no regularizadas de tal manera de que también bomberos pueda verse favorecida con esta ley del mono para regularizar de manera más sencilla, más expedita. Miguel Reyes, presidente de la Junta Nacional de Bomberos expresó que esta es una iniciativa muy positiva y que va en directa solución a los problemas del Cuerpo de Bomberos de Chile. Es una iniciativa muy positiva que nosotros valoramos plenamente por cuanto tiende a solucionar numerosos problemas que presenta una cantidad importante de cuerpos de bomberos que han hecho modificación de su estructura y que por distintas circunstancias no lo han regularizado. Y de regularizarlo en este momento conforme a la normativa actual significarían pagar derechos que indudablemente los cuerpos de bomberos no están en condiciones de hacerlo. Por eso que, como digo, manifestamos nuestra complacencia por esta iniciativa que fue aprobada tanto la idea de legislar como la iniciativa sustitutiva. De esta forma, solo queda pendiente una indicación por parte del Ejecutivo para eximir a los bomberos del pago de los derechos municipales para que la iniciativa quede en condiciones de ser vista por la Sala del Senado. Esto es Senado Noticias, edición central y seguimos revisando otras noticias. La Comisión Especial de Recursos Hídricos sesionó durante esta jornada y siguió avanzando con la ronda de audiencias sobre la reforma al Código de Aguas. Hoy estudiaron agricultores y movimientos sociales. El debate se centró en el dominio, las concesiones y cómo se adquiere el agua. Todo este más lo revisamos en la siguiente nota. Con una positiva evaluación por la oportunidad de plantear sus argumentos tanto a favor como de modo crítico, la Comisión Especial de Recursos Hídricos ha continuado recibiendo una serie de expositores por el proyecto de reforma al Código de Aguas en un cronograma que va llegando a su fin antes de la votación en general del texto. Si bien existen posiciones encontradas especialmente por limitar y reinscribir a quienes actualmente poseen derechos de aprovechamiento, la senadora y titular de la Comisión, Adriana Muñoz, indicó que tanto en Santiago como en Valparaíso se ha escuchado diferentes actores con voz en el tema y al margen de sus detalles, hay consenso en priorizar al agua como un derecho elemental y un recurso público, cuyo eje es el consumo humano. Hemos escuchado los temores en relación a algunas definiciones en los artículos, se insiste en qué pasará con los derechos de agua ya otorgados, volvemos a insistir que el gobierno de ninguna manera va a entrar a modificar la forma de otorgamiento de aquellos derechos, son derechos de aprovechamiento de agua, seguirán estando en manos las personas que lo tienen. Por su parte, el senador Francisco Chaguán indicó que adhiera a la idea de quienes actualmente poseen derechos de propiedad y uso del recurso para no alterar su estado, ya que eso podría generar perjuicios a los aludidos, no obstante, los mecanismos de inscripción aún están en plena definición. Las facultades de uso, goce y disposición no pueden ser alteradas, puesto que traería además incertidumbre respecto de los derechos de agua y también desvincularía las aguas con los predios. Una cosa distinta es la relación con los perfeccionamientos que hay que hacer en términos de poder avanzar en la necesidad de inscribir los derechos que hoy día pueda tener un titular. Entre los invitados a las últimas jornadas hubo lecturas dispares acerca del tratamiento que recibirán los titulares de derechos ya adquiridos y las aprevenciones de quienes aseguran que el proyecto solo busca expropiar los derechos de los regantes. El tema de fortalecer las organizaciones de agua es clave porque solamente es contraparte frente a quien quiere hacer uso en forma de proporcionar en solicitud de derechos para generar todo el tema este de abusar del derecho como todos conocemos aquí emblemático los derechos no consumtivos en Chile se sobretorgaron a personas que no tenían ningún proyecto y se enriquecieron y yo creo que es bueno que eso se regularice. La pregunta que hay detrás y que tienen los regantes es ¿por qué se quiere cambiar este régimen de perpetuidad que siempre ha tenido Chile a este sistema de concesiones temporales? ¿qué es lo que se quiere lograr? Porque acá solo se ha dado una discusión de en otros países del mundo se hace ¿por qué no en Chile? Y eso es una falacia. Es una organización que ha venido denunciando permanentemente el modelo de lucro, usura y exclusión que existe con un bien natural común un bien común que cumple una función pública y que en Chile hoy día al arbitrio del mercado no cumple la función pública y por tanto se encuentra al arbitrio del lucro y la usura. La presidenta de la comisión anticipó que una vez terminadas las audiencias sobre la reforma al Código de Aguas tentativamente la próxima semana pedían a la sala la autorización para que el proyecto pueda ser votado en general y particular por la instancia. Y con el objetivo de descongestionar el trabajo en los tribunales del país es el proyecto que ya está siendo discutido en la Comisión de Constitución del Senado es decir, aumentar los jueces en 110 para poder entonces ampliar lo que es el trabajo en los tribunales. Lo revisamos en el siguiente informe. La idea es fortalecer y descongestionar el trabajo de los distintos tribunales del país especialmente de algunos como los tribunales oral en lo penal y los de familia que presentan una carga importante de trabajo estando incluso en desequilibrio con la demanda laboral que existe en otros tribunales. De ahí que la Comisión de Constitución inició el análisis del proyecto que va a crear 110 cargos de jueces para sumarse a tribunales a lo largo de todo el país y asegurar un servicio judicial bueno y continuo. El día de hoy la Comisión de Constitución escuchó al Ministerio Público y la persona de su fiscal nacional Jorge Abot y también a la Asociación de Magistrados respecto a este proyecto. Estamos todos con testes así lo estuvo también el Fiscal Nacional y la Asociación de Magistrados de la importancia de que estos 110 jueces se han aprobado rápidamente para fortalecer la jurisdicción. Pero sin perjuicio de ello el Fiscal Nacional ha manifestado su preocupación por el aumento de ciertos jueces en el Tribunal de Garantía y los tribunales orales dado que esto va a significar una mayor carga de trabajo para el Ministerio Público. razón por la cual ellos están solicitando a la Comisión y al Gobierno que se estudie también un posible aumento de funcionarios del Ministerio Público para hacerse cargo de las nuevas audiencias que van a tener que llevar adelante con la creación de los nuevos tribunales. Y es que efectivamente la iniciativa considera también un aumento en la dotación del personal de apoyo a los tribunales incrementos en los gastos operacionales en los tribunales que se fortalecen mayor gasto en infraestructura así como también en mobiliario y equipamiento informático pero no está contabilizado hasta ahora un aumento de fiscales que son los que en práctica deben llevar a cabo las investigaciones de los casos para luego proveer a los jueces la información necesaria y herramientas para sus respectivos fallos. A nosotros nos parece un muy buen proyecto el que existan más jueces en materia penal lo que nos preocupa es que esto pueda generar un desequilibrio en el funcionamiento del sistema puesto que son los fiscales precisamente los que generan la información necesaria para que los jueces desarrollen su función en consecuencia existiendo más jueces se requiere mayor investigación una mayor cantidad de información una mayor cantidad de demanda por los servicios jurisdiccionales a los que están destinados los jueces ya que se encuentran establecidos en este proyecto de ley. De esta manera y a partir de los antecedentes entregados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial el Ministerio Público elaborará un informe para saber a ciencia cierta cuántos fiscales más se van a requerir para afrontar la nueva carga de trabajo que conllevará tener 110 nuevos jueces y así lograr una gestión judicial más efectiva. 20 con 15 minutos hasta aquí llegamos con las noticias sin antes recordarles como siempre nuestras redes sociales que ya la comenzamos a ver en pantalla senado.cl por ejemplo usted puede ver notas de nuestro departamento de prensa del senado sobre la labor que realizan nuestros legisladores tv.senado.cl puede ver comisiones seminarios y mucho más todo en vivo si tiene alguna duda legislativa pues muy fácil nos escriba al mail periodistas tvsenado arroa senado.cl también estamos en twitter y en instagram soy Betsa B Fuentes hasta aquí con las noticias quédese con nosotros hay mucho más en tvsenado un programa de avalanse de la ley y de la ley que vamos a ver la ley de la ley Gracias.